¿Cómo eliminar las polillas de la casa? Hoy, a petición, les traemos la manera de eliminar las polillas de casa rápidamente y de manera fácil. Muchas personas nos preguntan qué hacer para espantar o eliminar las polillas de sus armarios o guardarropa. Pues, atención, van trucos de cómo eliminarlas de casa y evitar que vuelvan y se instalen en los guardarropas y depósitos de materiales. Secreto para evitar que las polillas se instalen en casa. Primero veamos el truco más importante. Para evitar la proliferación de cucarachas, de polillas, de ratones, de grillos, de arañas. ¿Cuál es el truco para evitar las polillas en casa? Pues, la principal idea es la limpieza. Podemos usar productos bastante potentes para eliminar las polillas y otros animales no deseados y si no se limpia la casa, siempre estará con los huéspedes, los animales no deseados. Si no se limpia bien, la casa estará llena de bichos. Ese es el gran secreto. El secreto para alejar los animales no deseados es tener toda la casa limpia, incluyendo cocina, baño, pisos, armarios, muebles, depósitos de materiales. Además, usar los repelentes naturales y si entra alguna plaga, pues a colocarle un repelente y seguir manteniendo todo limpio. Cuando hablamos de limpiar, no decimos que hay que estar todo el tiempo aseando la casa, depende de lo que tengas. Una buena limpieza de nuestros armarios se puede hacer cada dos semanas. Limpiar bien closet, gavetas, guardarropa, toda la cocina y baños. Eliminemos lo que no se usa. Procurar tener solo lo que es necesario, desechar el resto, regalar, vender o botar. Lavar la ropa que tiene mucho tiempo sin usar. Evitar tener prendas de vestir que ya no utilizamos. Al tener nuestra casa limpia, será fácil eliminar las polillas de closet, gavetas y armarios. El truco es mantener el guardarropa limpio, impecable, con rico olor. Libre de cosas que no se usan. Evitemos la humedad, eso a las polillas les encanta, la oscuridad, la humedad y espacios sin ningún movimiento. O sea, que, además de limpieza, nuestros sitios deben ser movidos constantemente, así evitamos que los animales no deseados se instalen en nuestra casa. Se recomienda mover la ropa constantemente, mantenerla limpia, desinfectada y ordenada. No acumular prendas y cosas que no se usan. Así evitamos que hagan nidos. ¿Cómo limpiar y desinfectar para evitar las polillas? Usemos un buen producto para limpiar y desinfectar el piso, de preferencia que tenga un olor a lavanda. La fragancia a lavanda repele los insectos y es relajante para los humanos. ¿Cómo evitamos que las polillas habiten en nuestra casa? 1. Evitemos la humedad en el hogar. 2. Hay que limpiar las rendijas de puertas, gaveteros y otros similares con bicarbonato de sodio. Podemos aplicar con una brocha. Esto hay que hacerlo siempre que limpiemos. 3. Manteniendo orden y limpieza en nuestra casa, incluyendo armarios, gaveteros, cocina, estantes, garaje, libres de objetos que no usamos. 4. Incluir en el aseo desinfectante con olor a lavanda, no solo se irán las polillas, también hormigas, grillos, cucarachas, arañas. 5. Revisemos libros y papeles, en especial cuando son viejos, a las polillas les encanta. 6. Cuando limpiemos los armarios, gaveteros y otros, vamos a dejarlos abiertos un rato para evitar la humedad. 7. Hagamos limpieza y orden en casa, desechando lo que no usamos. Así evitamos que la suciedad se acumule más de la cuenta. Tendremos más tranquilidad por no controlar tantos objetos que son inútiles para nosotros. 8. Lavar con agua caliente la ropa infectada por la polilla. 9. Recordemos usar la fragancia de lavanda en el desinfectante. Es la mejor. 10. En otro video hemos dado trucos para evitar la humedad. 11. Limpiemos también las bisagras. Se usa una brocha seca. Quitamos el polvo y periódicamente rociamos con un lubricante para mantenerlas como nuevas. ¿Qué tiene que ver esto con las polillas? Bueno, tenemos que aprovechar para dejar todo como nuevo. 12. Usemos lo que no les gusta a las polillas, vinagre blanco, alcohol con alcanfor, desinfectante de lavanda, insecticida natural de limón o lavanda, bolitas de naftalina son de gran ayuda para gavetas, armarios donde hay libros viejos. 13. Mantengamos toda la casa limpia, desinfectada, libre de insectos, sin suciedad escondida. Renovemos nuestro hogar. Vamos a mantenerlo fresco, todo como nuevo. Recordemos, fragancia de lavanda en todo. Gracias por visitarnos.